Maestro Ali Primera, Techo de Cartón. En las casas de canto, viene bajando el obrero, casi arrastrando los pasos por el pezón. En el sufrir, mira que mucho a sufrir, mira que pesa el sufrir, arriba deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad. Y se pierde su maraña, hoy es lo mismo de ayer, es un mundo sin mañana. En los hechos de cartón, en los hechos de cartón. En las casas de cartón. En las casas de cartón. En las casas de cartón, en los hechos de cartón, en los hechos de cartón. Hay que en la lluvia Viene, viene el sufrimiento Pero si la lluvia pasa ¿Cuándo pasa el sufrimiento? ¿Cuándo viene la esperanza? Se oye la lluvia en los pechos de perdón, que tuviste viviente en las casas de perdón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños. En las casas del calcón, que alegres viven los pechos. En las casas del explotador. Qué triste se abre la lluvia en los pechos de perdón. Qué triste se abre la lluvia en los pechos de perdón. Qué triste se abre la lluvia en los pechos de perdón.